Oración de perdón para eliminar toda maldad En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú, oh Señor, has dado poder a tu iglesia para perdonar pecados en tu nombre. Has prometido perdón a los que hacen penitencia. He aquí el Hijo pródigo. Es más, peor que el Hijo pródigo. He desfigurado y negado mi alma, que fue creada a tu imagen y semejanza. He perdido el derecho a la eternidad de felicidad que estaba preparada para mí. He alimentado el pecado en mi seno, la más venenosa de las serpientes y el más odioso de los monstruos. Pobre de mí, lo he ofendido por cuya sangre fui redimido. Yo he sido la causa de sus sufrimientos. He renovado su muerte y lo he vuelto a crucificar con mis pecados. Oh, ¿quién dará tristeza a mi corazón y manantial de lágrimas a mis ojos, y lamentaré mis maldades en la amargura de mi alma? Ten compasión de mí, oh Padre amado. Me arrojo a los brazos de tu infinita misericordia. Vísteme con tu gracia y acéptalo a tu sacramento de la reconciliación. Arranca de mi corazón todo lo que sabes que profana o contamina tu templo. Arranca de mi alma todo lo que te desagrada y echa en mí el fundamento de una nueva vida. Renuncio y detesto todos mis pecados por tu amor. Oh, mi Dios, de infinita bondad y generosidad, lamento de todo corazón haberte ofendido. Ruego y espero perdón por los méritos de tu único Hijo, mi Salvador, Jesucristo. Amén. Acepta su pasión y muerte en satisfacción por mis ofensas y por él ten piedad de mí, que pongo toda mi confianza en ti. Amén. Ahora, para complementar esta oración, recemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios dice, que cuando le pides perdón, con un corazón sincero, Él es fiel para perdonar. Está en las Escrituras, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, y para purificarnos de toda maldad. Repite este pasaje a Dios, y créelo. Si te gustó el video, regálanos un me gusta, y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.